Los Chupetones Fue en los 407, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, cuando de la pista partió Confundido con la gente, mis lágrimas me viajó Tanto era mi sufrimiento, pero ya nunca volvió Y si quieres volver, vuelo 407 Trae contigo a mi amada, no prefiero la muerte Fue en los 407, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, regresala por favor Si no regresas, te seguiré esperando Y si quieres volver, vuelo 407 Trae contigo a mi amada, no prefiero la muerte Vuelo 407, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, regresala por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar, pensarás en mí Regresa amor, si lo que pasó entre tú y yo Regresa amor, fue por un error Fue por un error, regresa amor Si lo sabes bien, cuánto sufro yo Pido tu perdón, regresa amor Amor, este corazón está marchito, regresa Amor, este corazón está marchito, regresa Si lo sabes bien, qué amor ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar, pensarás en mí Pensarás en mí, regresa amor Si lo sabes bien, entre tú y yo, fue por un error, regresa amor Tú lo sabes bien, cuánto sufro yo, pido tu perdón, regresa amor Amor, regresa a mi lado, porque este corazón, cada día está más machito Por tu amor ¡Ay, amor! Los chupetones, los más sabrosones Dime adiós, juntito del agua aquel, que supo de nuestro amor Pensaste que iba a llorar, pero en mí no había razón El tiempo da explicación y solito me quedé en una tarde de abril ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En una tarde de abril En una tarde de abril He perdido un amor Lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar ¿Cuánto tiempo estaré? ¿Cuánto tiempo estaré? Si ella va a retornar No lo puedo saber No lo puedo saber ¿Qué sería? ¿Qué sería? Si ella va a retornar Si ella va a retornar No lo puedo saber ¿Qué volverás? ¿Qué volverás? Te pregunto yo Cuando todos Te he llantado Te he llantado Ya en la espalda Y tú sientas La esperanza De vivir En el último momento De mis ansias Te daré Todo lo bueno Que hay en mí Cuando sientas Que tu alma Está cansada Y tú sientas La esperanza De vivir En el último momento De tus ansias Te daré Te daré Todo lo bueno Que hay en mí De lo nuestro Creo que no Fuimos culpables Si sufrimos Fue con culpa De la suerte Te amaré Cuando más Me necesites Estaré Hasta el borde De la muerte Y si acaso Me muriera Yo primero Antes pido Que tú Vengas A mi lecho Que mis ojos Te vean La última vez Que mis labios Te den Mi último beso Que mis ojos Te vean La última vez Que mis labios Te den Mi último beso De lo nuestro Creo que no Fuimos culpables Si sufrimos Si sufrimos Fue con culpa De la suerte Te amaré Cuando más Me necesites Y estaré Hasta el borde De la muerte Y si acaso Me muriera Yo primero Antes pido Que tú Vengas A mi lecho Que mis ojos Te vean La última vez Y mis labios Te den Mi último beso Que mis ojos Te vean La última vez Y mis labios Te den Mi último beso Adiós amor Amor Secreto Así te llama Mi corazón Amor Sagrado Que tú me has dado Con gran pasión Amor Tan triste Tan solitario El de los dos Amor 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 Secreto Yo a ti te adoro Eres mi amor Amor Secreto Somos un reto A la ley Amor 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 El solitario, el de los dos Amor secreto, yo a ti te adoro Eres mi amor Amor secreto, somos un reto a la ley de Dios Preciosa, tu eres mi amor secreto Que chupetones Amor tan triste, tan solitario El de los dos Amor secreto, yo a ti te adoro Eres mi amor Amor secreto, somos un reto a la ley de Dios Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me engañas Por ser humilde y pobre Pues a hoy, pa' que lo sepas Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me adore No quiero ya tus besos Tampoco tu cariño No quiero, no quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Para ti, para ti ya no hay amor Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me engañas Por ser humilde y pobre Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Pues a hoy, pa' que lo sepas Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me adore No quiero ya tus besos Tampoco tu cariño Pues a hoy, pa' que lo sepas Pues a hoy todo me ofende Porque a hoy me he dado cuenta Tus besos, tus caricias Son como las que venden No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño Tampoco tu calor No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño Para ti ya no hay amor 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 Ahora que te has marchado de mi vida Encuentro la razón por cual fallé Te daba todo el mundo sin medida Tus gustos yo por nada te quité En cambio tú me diste tus mentiras Dejando destrozado un corazón Mentiras, falsedades y mentiras Mi amor ya para ti no te importo Mentirosa, mentirosa Como desprecio tu amor Mentirosa, mentirosa Me dejaste un gran dolor Mentirosa, mentirosa Eres muy linda mujer Mentirosa, mentirosa Pero no sabes querer Y ahora los chupetones Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Ahora que te has marchado de mi vida Encuentro la razón por cual fallé Te daba todo el mundo sin medida Tus gustos yo por nada Tus gustos yo por nada te quité En cambio tú me diste tus mentiras Dejando destrozado un corazón Mentiras, falsedades y mentiras Mi amor ya para ti no te importo Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Eres muy linda mujer Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Pero no sabes querer Y ahora los chupetones De Jorge Tosqui No digas que he llorado mujer Ya no siento cariño por ti Te quise no lo niego mi bien Más tarde Más tarde Me arrepentí Y cuando yo en la calle miré Tu cuerpo cual divina mujer Al ver tus labios rojos Y tus negros ojos Mi amor te entregué Pensaba llevarte De blanco al altar Si eres un desfoco De la humanidad No esperes que te busque mujer Ya no vale la pena tu amor Mira que tú has dejado en mi ser Tristeza para mi dolor Tristeza para mi dolor Y ahora los chupetones Los chupetones De Jorge Tosqui Música Mujer por Dios será Que vagando vas Buscando un cariño Buscando un cariño Que no encontrarás No creas que llorando quedé Por lo que según llamas amor Caricias como las que tú das Se venden Y las compraré Música 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 Música